Y... ...y... ...habéis puesto boca arriba... ...el con amarillo... ...es que hacemos el juego que se llama el... ...¿quién había empatado vosotros? Nosotras... ...tengan por vosotras... ...el tapón... ...el tapón... ...el juego es el siguiente... ...es parecido... ...es parecido... ...a... ...a la petanca... ...y tal... ...y consiste en esto... ...si ellos han empatado... ...si ellos no necesitan... ...que ha ganado... ...el que tira primero... ...y tiene la opción de duplicar los puntos... ...¿cómo? lanzando y volando... ...si el primero juega... ...el segundo ya no tiene el punto... ...y tira primero y va a ganar... ...entre ellos... ...y tira primero... ...en el tapón... ...y mira... ...y tira de la línea negra... ...a ver... ...quién se acerca... ...¿vale? ...la línea negra... ...eso es... ...venga rápido... ...que vamos a otro juego... ...venga rápido... ...de...de...de...de... ...de...de...de... ...de la línea negra... ...que malo soy... ...soy... ...solamente hacéis dos tiros... ...uno... ...primero uno y luego otro... ...vale y ahora... ...empezamos ya ¿no? No, no, los dos tiros ya se acaban, si es solamente, esto es solamente, ah bueno, habéis tirado hasta aquí, sí, eso, eso. No, no, vale, quien haya metido duplica, si el que ha perdido es el que ha metido, gana, y el otro pierde, y recogemos todos los tapones, los ponemos aquí en la bolsa,